...el partido de tercera y realmente el estado de la cancha era muy, muy malo. Bueno, después del gol ahí ya nosotros nos descontrolamos un poco como siempre, tuvimos algunos errores, pero hasta el gol el partido fue horrible. Era un cero grande para los dos porque yo veía que no se podía jugar. Jugadores, insisto, de buena técnica, jugadores que saben jugar de los dos lados, no podían acertar un pase. Que le pase a algunos jugadores, sí, pero que le pase a jugadores como Márcico, como Monserrat, ese tipo de jugadores, es realmente muy difícil poder jugar en una cancha que está en muy mal estado. Entonces el partido se hizo friccionado, trabado, impreciso. Y eso va generando también una inseguridad en los jugadores, ¿no? Entonces nadie quiere arriesgarla. Yo creo que después del gol de Sila, la estupenda actuación de Pogani fue fundamental. Y bueno, a nosotros nos falta esa tranquilidad en el momento justo para decir, bueno, acá está, liquide el partido. Nos falta esa tranquilidad, esa precisión. ¿Sufriste cuando McAllister solo se lo perdió? Sí. Y después de errar tres goles en una jugada, empata McAllister, bueno, ya era para volverse loco. Porque nosotros hicimos un trabajo esta semana de diez días de un gran sacrificio. Y este plantel se mereció este triunfo, sin ninguna duda. Sí, pienso que un controgolpe que hizo San Lorenzo y de viaje me pasó la pelota, la fermé y la intenté de meter en el canto opuesto, ¿no? De Pogani. Y tuvo suerte porque él no veía muy bien la pelota. Ahora cuando la metí tenía, pienso que dos adelante él y la pelota pasó y entró en el canto. Gracias. 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 Gracias por ver el video.